Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo colocar las piezas de suelo para rematar finalmente lo que es la parte baja de la cristalera. Lo primero que vamos a hacer es medir para que la pieza entre debajo del aluminio y quede a ras con el cemento, de esa manera lo que hacemos es que la pieza no sobresalga y no se pueda romper al pisarla y demás. Tenemos que ver que por todos los lados haya la misma distancia para que una pieza no salga más que otra. Por ejemplo aquí tengo 22 y si me voy aquí tengo 22 y medio. Entonces siempre vamos a coger la parte de la pieza más pequeña. Entonces como aquí tenemos 22 va a ser nuestra medida, vamos a ver el otro lado. Esto es una pieza de 45 por 45. Lo que quiere decir que como nosotros necesitamos 22 centímetros, vamos a cortar la 22 y de una misma pieza sacaremos dos trozos. La pieza irá así, quedará enrasada ahí. Vamos a marcarlas y las vamos a cortar con el disco de diamante. Las piezas con la radial y el disco de diamante vamos a cortar ambos lados para sacar dos piezas de una pieza. Y ya tenemos todas las piezas cortadas y presentadas para que en la ras, siempre aquí va a quedar un margen que es el con el que tenemos que jugar, la llenaremos con cemento. Y con la ayuda de un nivel, una vez pongamos la pasta, vamos a poner todas las piezas de nivel. Tenemos que cortar aquella que es un poquito más pequeña, vamos a marcarla. Como están todas presentadas, vamos a marcarla y cortarla. Y dejarle unos milímetros de fuego para poder cuadrarla bien, para poner bien a la arreglada. Y posteriormente vamos a hacer la pasta de cemento, el mortero de cemento, la cola, para poner todas las piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!